Esto surgió como consecuencia de haber contado un poco la conversación que tuve con el gobernador hace 10 días aproximadamente y uno de los temas que hemos conversado tiene que ver con el trabajo que tenemos que realizar para lograr una tarifa diferencial permanente. Y yo estoy convencido, y lo vengo planteando hace 12 años, no es un tema que yo traigo a la agenda política hoy, lo vengo planteando hace 12 años. Nosotros tenemos posibilidades y tenemos generado derecho para plantear al gobierno nacional, al poder ejecutivo nacional, que a través de leyes o a través de decisiones políticas tengamos tarifas diferenciales a través de políticas de subsidio. Es aquí donde se justifica el subsidio. Nosotros tenemos que ir a Buenos Aires y la representación tiene que ser plural, la representación tiene que ser de todas las expresiones políticas, de todas las expresiones del quehacer cultural, económico, como se hicieron cosas en otros tiempos. Y yo estoy convencido, y esto le decía el gobernador, que tenemos posibilidades de instalar este tema en la agenda. Primero ese es el gran desafío, instalar este tema en la agenda nacional y después pelear por este beneficio. ¿Para esto qué se requiere? Se requiere de madurez. La madurez de que quienes forman parte del sector político que gobierna la nación, comprendan de esta situación, se aproveche la situación de buena y corta relación, de vínculos más cercanos, hablamos concretamente de Cambiemos, y que el gobierno provincial admita que tiene que poner también en esta conversación al estado lamentable, catastrófico en que se encuentra la empresa Seche. Digo, estos son los dos componentes que requerimos resolver para poner la posibilidad de que en algún momento tengamos tarifas diferenciales y seamos usuarios que gocemos de beneficio toda vez que formamos parte de las cuatro provincias argentinas que somos electrodependientes, no porque querramos, sino porque no tenemos una energía alternativa. Y esto es responsabilidad del Estado Nacional. No es que las provincias han dicho, bueno, no queremos tener otra alternativa de energía que no sea la energía eléctrica. No es que las provincias han dicho, bueno, no queremos tener otra alternativa de energía